Música Salvadoreños, este 4 de marzo vamos a votar. Hagamos cumplir lo que nos reza el artículo 72 y 73 de nuestra constitución, los deberes y los derechos ciudadanos. Y hagamos que se cumpla lo que reza el artículo 78. El voto es directo, igualitario y secreto. Que nadie te diga qué hacer y qué no hacer con tu voto. Defiende tu democracia. Vamos a votar este 4 de marzo. Construyamos democracia, fortalezcamos nuestra democracia con tu voto, para que el día de mañana no estemos lamentando que perdimos nuestro país por el hecho de no haber decidido en el momento que nos tocó decidir. Música